La primera parte de un problema de estiquiometría es ajustar, ya está ajustado, esto lo puedo borrar ¿vale? Voy a explicar el método, voy a dejarla arriba que no tiene fracciones, me gusta más, ¿vale? Y ahora me empiezo a preguntar cosas, ¿tú para qué quieres saber? Porque si dice, calcula la masa de hidróxido de aluminio que hay que tomar para neutralizar 10 mililitros de HCl, 1,25 molar, o a ti te dan la cantidad de esto y te piden la cantidad de esto, ¿vale? Voy a calcular primero cuántos moles de esto hay, cuántos moles hay, el número de moles es la molaridad por el remolí por el volumen, ¿vale? Y ahora una regla X, 0,025 moles de ácido polémico, ahora aprovecho los coeficientes tequiométricos, estos numeritos a los coeficientes tequiométricos, si un mol de hidróxido de aluminio reacciona con 3 moles de HCl, con 0,025 racionales. ¿Cómo? Factor de conversión. Quiero pasar de HCl a aluminio 3, 3 moles de esto racionales con una vez, ¿vale? Factor de conversión. Pues que yo lo hago como una regla de 3, de hecho yo lo lo hacemos como una regla de 3, me va bien, vamos, no tengo ningún problema. Mirad con la hostia del niño que regó la calculadora ahí. La madre que lo pagó. Pues es lo único que pone moles, o que son moles, pero que no se puede poner plural. ¿Cómo? No se puede poner plural. ¿Cómo? Que no se puede poner plural. Ah, que hay que decir 2,5 moles. No se puede decir moles. Moles sí se puede decir, escribirlo no. Ah. ¿Por qué? No sé. Ya está, ya está. Caranchoa respondió la Real Academia en menos de 2 horas, esto lo va respondiendo. ¿Por qué? ¿Qué respondió a la Real Academia en menos de 2 horas de qué? Ah, pero el revertido pregunta. ¿Pero qué respondió de qué? Yo me he vestido ya de 10 minutos de para. ¿El qué? Quiero 5 cubatas. 5 cubatas. Pero luego escriba con la E. 5 cubatas. . . No, que mañana voy a poner a los ejercicios y químicas a zinc, los voy a poner a zinc. ¡Claro! No hay alumno, hay alumno. ¿Cuántos hay? ¿Tení estás? ¡Alumno! Es verdad, eh. ¡Claro! El maestro se pone a fondo. Y la del año pasado lo ponía porque era una de las ganas, eh, tío. Con castigo. Calcula la masa del color de aluminio que hace forma. ¿Había entendido esto, no? Sí. ¿Qué? Hay gramos. Qué loco, qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Rup! ¡Rup! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad al lado, morda! ¡Chiquillos, coño! ¡Me estáis dando la contraria! ¿Eh? Sí, sí. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Estas saquetas cromales! ¡Hostia! ¡Estaba un lado con de Mangel! De repente. De estar guapo. Estaba caído que parecía la de… Bueno. ¡Que no! ¡Uy! ¡Que no! ¡El del Valde Vistidoux! calcula la masa de cloruro de aluminio que se forma ojo, no de hidróxido de aluminio ¿vale? borro esto pero empieza igual tengo 0, 122,7 y hay que calcular de esto yo sé que un mol de cloruro de aluminio sale de 3 moles de esto entonces al final me quedan los mismos moles yo no entiendo eso 3 a 1 3 a 1 ¿cómo queda en Madrid? 2 a 0 3 a 1 y ahora tengo que calcular si queréis calculo eso, ¿cuánto daba? no puedo ah, 0,00416 ¿cómo? 0,00416 mole de alcelebre ¿cómo calculo los gramos? o eso es por la masa molar por la masa molar ahí está ¿cuál es la masa molar? 133,5 o sea, estaba chulito ahora eh, había venido eh había venido eh ah, había venido en torradito eh, como vos sabéis a la semana que viene lo van a dar por todos lados te va a darme lo que aliculo eh ¿cuánto es? y yo no puse el cieladio ¿cuánto es? ¿cuánto es 133 maris? ¿cuándo me voy a correr la de? la semana que viene es un día, tío por lo menos un día tío 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 que ellos